Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero comentarles que el día de hoy presentamos el desfile navideño que será el día 26 de noviembre y el día sábado, que es 25, pues tendremos una exposición de algunas carrozas acá frente al Uxleu. El desfile saldrá en Avenida Las Américas, no, en Avenida La Independencia, pasará por Parque Central, El Calvario y luego vendrá acá donde el Uxleu. ¿A qué horas? Correcto. A las 4 de la tarde dará inicio el desfile. Gracias. ¿Qué otras promociones se anuncian para este día en especial? Promociones ninguna. Lo que hay son muchos regalos. Es decir, que las personas que asistan van a tener muchos regalos de las marcas que vienen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le tenemos para eso. ¿Cuántos desfiles navideños se han realizado a la fecha? Se han realizado 13. ¿13? Sí. ¿Hubo interrupción, verdad, por la pandemia o algo así? Sí, hubo un año que no hubo, porque si no, este fuera el 14, ¿verdad? Ah, gracias. Tenemos nosotros siguiendo, buscando los 15 años. Muchas gracias. Hasta ahorita, ¿por cuántos van? ¿Por 14? 13. 13 años. Sí. Bueno, entonces, le agradecemos mucho y estaremos informando al público. Muchas gracias. Gracias.